Realizan inauguración de dos nuevas salas en los cines de Arandas. El pasado viernes 26 de junio se llevó a cabo la inauguración de dos nuevas salas del cine en Plaza San Javier en el municipio de Arandas. Con el objetivo de brindar a la gente del municipio y de la región más opciones para disfrutar del cine, Cinema San Javier llevó a cabo la apertura de dos nuevas salas de proyección. Mismas que explicaron los encargados tienen las mejores tecnologías en cuanto a proyección y audio. La recepción del evento comenzó a las 7 de la noche con invitados especiales y fue un poco más tarde cuando se hizo la inauguración formal de estas salas, estando presente el ingeniero Arnulfo de la Rosa encargado de la proyección y quien formó parte del proyecto de ampliación de las salas en este complejo. Las salas están completamente equipadas y con la más alta tecnología. Los invitados disfrutaron de algunos bocadillos y bebidas mientras comenzaba la función de dos películas que se estrenaron, Juegos Diabólicos e Intensamente para los Niños.